La Comisión Directiva del Hogar Croata en Uruguay tiene el agrado de presentarles los festejos del 30 aniversario de la fundación de esta institución contando además con la colaboración de la Comisión Radial. Hace 30 años, muchos de nosotros, croatas, tuvimos que abandonar nuestros hogares, nuestra patria, en busca de nuevos horizontes. Y así, vagando por el mundo, llegamos a este magnífico país que es la República Oriental del Uruguay. Llegamos a Montevideo. Hoy, en nuestra sede, festejamos el 30 aniversario, rendimos homenaje al Uruguay y no nos olvidamos de nuestra patria. La señora Vida Shkurovich, estimada esposa del encargado de negocio de Yugoslavia, acompañada por el presidente del hogar croata, señor Vicente Michetich, y el presidente de los festejos, señor Iure Prusina, inauguran la muestra fotográfica y de trabajos típicos, denominada Liespa Nasa Tomóvina. Sí, esto es Nuestra Patria Lejana, que nunca olvidamos. Y estos son obras de la Nueva Yugoslavia, obras de Nuestra Patria. Dichosos y orgullosos se sentirán todos los yugoslavos en el mundo cuando sepan que el hogar croata de Montevideo inició los festejos del 30 aniversario con una muestra fotográfica en la cual demostró su amor hacia la patria que nunca se olvida. Y esta tradición que durante 30 años el hogar croata mantuvo en el Uruguay, conduciendo toda la colectividad en la lucha por la verdad. Y con esto contribuyó su parte en la lucha de los pueblos de Yugoslavia. Los trabajos típicos reunidos por nuestros compatriotas demuestran nuestra cultura milenaria. Y estos trabajos son también típicos nuestros, pero hechos aquí, en América, por nuestras compatriotas. Trabajos manuales. Trabajos del pueblo. Paciencia y sabiduría. Estos hermanos y hermanas son cosas nuestras. En el banquete de confraternidad participaron los representantes de Nuestra Patria y muchos delegados de las distintas sociedades amigas. Numerosos compatriotas participaron en esta magnífica demostración de amor hacia el hogar croata y hacia la patria de origen. Los jóvenes, Nuestra juventud, que en alegría y trabajo ayudó con todo el entusiasmo que venía, para que esta fiesta quede grabada en los corazones de todos los compatriotas. La palabra del presidente de los festejos, señor Jure Prusina. Emocionante saludo del primer presidente del hogar croata, señor Mateo Zipanidis. El magnífico discurso del encargado del encargado de negocio, señor Mirceo Zajborovic. Y el saludo de uno de los presidentes, señor Antun Antunovic. A los fundadores, en un acto conmovedor, fueron entregados diplomas conmemorativos para que tengan un recuerdo perenne de su acción para con la sociedad y la patria. Con emocionantes declamaciones de nuestros niños, con música y bailes de nuestra patria lejana, se destapó el programa artístico-cultural. No faltaron ni los polos de nuestros jóvenes. A los alegres de nuestro folclor y canciones de nuestra tierra natal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y niños en un magnífico programa de patín artístico. Con un gran baile se clausuraron los pentejos. Alegría, baile, canto. Y no faltaron los bailes típicos americanos. ¡Colectado! 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 Y los bailes modernos. En esta oportunidad fue elegida mi hogar croata. La señorita Katita Zermani. Y vice-reina, la señorita Elsa Miranda. Y Doris Apodrapti. Y Doris Apodrapti. Obsequió un maravilloso billar en ocasión del 30 aniversario. Como madrina fue elegida la señora Magdalena Chipa. Y clausurando los pentejos, las palabras del señor Iure Prusena. Así, señoras y señores, clausuramos los pentejos del 30 aniversario de la fundación de nuestro hogar. Agradezco, una vez más, a todos ustedes que nos acompañaron en esta magnífica fiesta, con la cual hemos demostrado nuestro inmenso amor hacia nuestro hogar croata y hacia nuestra patria lejana. Que nuestros principios y nuestros ideales sirvan de guía a todos nuestros compatriotas y a todos los hombres de buena voluntad. Y Doris Apodrapti. 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 Gracias.